¡Hola jóvenes y jóvenes! Presentamos nuestro reto, llamado Reciclando Medicinas. Nuestra propuesta tiene como base aquellos medicamentos que nos sobran trasestar convalescientes. Sabemos que un pequeño blister no puede ser enviado a los países del tercer mundo, que en ciertos casos puede producir más mal que bien, pero a nuestro alrededor hay mucha gente que también necesita medicamentos. ¿Cuál es nuestra idea? Por un lado, tendremos al receptor, una ONG, un centro de día, un comedor social, la curroja, que se conecta a la aplicación e introduce los medicamentos que puede necesitar en su botiquín en un momento dado. Por otro lado, estamos nosotros, que tras sufrir unos días de catarro, fiebre, una gripe, tenemos unas cuantas medicinas de sobra. Nos conectamos a la aplicación, nos centramos en nuestra ciudad y obtenemos la lista de medicamentos que algún receptor ha reclamado en esos días. Si alguno coincide con los que tenemos, solamente tendremos que acercarnos a su domicilio y entregar los medicamentos. De este modo, en los botiquines de nuestra casa solamente tendremos aquellos medicamentos que necesitamos y el resto están siendo utilizados. Muchas gracias y hasta el próximo reto.